Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que esté yendo bien. Segundo vídeo que grabo en la noche, bien. Sé que estos ustedes seguramente lo van a ver miércoles, yo te lo grabando el martes, después te lo van a ver miércoles. Y en este vídeo voy a tratar de contarles cómo mejoré unos auriculares muy muy caros, que me salieron muy caros, que son estos, bien. Que me salieron en torno a los casi 40 dólares más o menos, en total. Cuando en realidad son auriculares valen 10 dólares, ¿cómo los mejoré? Bien, porque yo dije, bueno, ok, pagué un sobreprecio por estos auriculares, entonces los voy a tener que usar. Entonces voy a ver qué puedo hacer para mejorar el sonido de estos auriculares. Y más o menos tenía una teoría y bueno, la puse en práctica y funcionó. Bien, vamos a, primero que nada, vamos a ver, vamos a recordar cuál era el talle que yo les dije que tenía, lo malo que tenía este auriculares, que por lo cual no me convencían de todo. En principio era que el cable, cortar el cable que traía, que es este de aquí, este blanco que está acá. No quedaba, no, 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 no funcionaba de la forma correcta, bien. Vamos a conectarlo acá. Cuando lo ponemos, queda un pequeño jueguito, se mueve. Entonces, cuando tú lo conectas del otro lado, queda como bailando con falso contacto y no, por el momento escuchas en uno o en el otro y es incómodo. Es horrible. Y además tiene, en detalle que tiene, también tiene un control de volumen bien pasivo, que después vamos a ver, explicar qué es el control de volumen pasivo. ¿Cuál es el problema con el control de volumen pasivo? Entonces yo lo que compré fue este cable, bien, este es un cable de un metro ochenta, con punteras un poco mejor, bien, al fin y al cabo un poco mejor que las que traía el otro. Es un cable dentro de todo económico, pero de hecho hay más económicos todavía. Cables como dentro de otros que son cables gemelos, bien, cables gemelos de muy mala calidad, valen sesenta pesos, cuarenta pesos capaz. Esto vale ciento veinte pesos, pero es un cable dentro de todo bastante bueno, bien. El efecto que tiene este cable es que no es muy flexible, es bastante duro, de hecho, bastante rígido. Bien, si se fijan, queda la forma, bien, la forma del doblez quedó marcada en el cable porque es un cable rígido. Bien, cambio, si lo ponemos este aquí, si lo fijamos aquí, esto ahora queda perfecto. Calza perfectamente y no hay ningún juego, no hay ningún movimiento acá. Cuando yo muevo acá se mueve todo el auricular, de hecho. Entonces calza perfectamente, bien. Esto es mejor. Una parte ya estaba arreglada, que es que funcionaba correctamente. Ahora había que mejorar un poquito la calidad del sonido, bien. Subiría un poco el volumen, bien. Y acá es donde venía la aplicación de este cable, que es un cable, un control de volumen pasivo. Bien, vamos a explicar que es un cable control de volumen pasivo. Control de volumen va a ser un control de volumen pasivo. Control de volumen, básicamente es un control de volumen que lo que hace es, mediante una resistencia variable, que es un preset, a lo que hace una resistencia variable, modifica la señal de audio. Pero al fin y al cabo es una ganancia. No es un control de volumen realmente, no es una preamplificación, sino que simplemente es una ganancia. El detalle que tiene al momento de ponerle a unos parlantes, en este caso, a unos auriculares, una ganancia es que estás modificando el tono, bien. Porque realmente no estás amplificando, no hay una amplificación de por medio, no es que agarras una imagen, una señal de baja y la agrandas. Lo que estás agrandando es una ganancia, bien. ¿Dónde podemos mostrar eso? Bien. En las guitarras eléctricas, por ejemplo, que tienen control de tono pasivo, que son la mayoría, de hecho, vamos a notar que muchas veces los guitarristas, con el control, con el volumen, modifican el sonido de la guitarra. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque ya le digo, cuando tú bajas el volumen, en este caso, cuando tú le agregas una ganancia, en este caso, a un micrófono, que en este caso sería lo mismo, en este caso es un auricular, ¿bien? Cuando tú le agregas una ganancia, le estás dando un poquito más de brillo, un poquito más, claro, parece que fuera un poco más de volumen, pero realmente lo que está dando es un poco más de brillo, ¿bien? Estás dando un sonido artificial, ya más acaso, un brillo artificial, ¿bien? Cuando tú bajas el volumen, cuando tú bajas eso, lo que hace es que modifica el tono, ¿bien? El detalle que tiene este tipo de, ya le digo, el detalle que tiene este tipo de control de volumen, es que cuando tú le bajas el volumen, ya le digo, modificas el tono, ¿bien? Entonces, no es lo más recomendable, ¿bien? Yo le puse esto, acá no hay intermedio, no hay ningún control de volumen, no hay ningún control de volumen pasivo, Entonces, el sonido va a salir, el sonido que sale del teléfono va a ser el que va a llegar directamente al auricular, ¿bien? Claro, obviamente el detalle es que con este cable voy a tener menos volumen que con ese, que ya de por sí ese otro, ese tiene un volumen bajo, ¿bien? ¿Qué hice yo? Como yo particularmente lo voy a utilizar para mi celular, lo que hice fue descargarme AIMP, ¿bien? AIMP es una aplicación para móvil que tiene el detalle de que tiene un ecualizador gráfico, ¿bien? Se pueden cargar presets, ¿bien? Podríamos cargarle presets, podríamos, en este caso, podríamos cargar tipo un preset del estilo pop, ¿bien? Por ejemplo, balada, clásico, full treble, full boss, por ejemplo, ahí por ejemplo, ahí corrige, ¿bien? Ahí por ejemplo son agudos y graves resaltados, pero vamos a dejarlo plano como estaba y vamos a ver 0, ¿bien? La modificación, que fue lo que hice yo, que fue la modificación que yo le hice, que fue agregar un más 5 decibeles, más o menos, a la salida del micrófono, ¿bien? A la salida del AIMP. ¿Qué logró con eso? Básicamente logró darle una imagen, una señal un poco más alta de la que tenía normalmente el celular, ¿bien? Detalle es eso, es que, esta película yo lo probé en la interfase y yo con la interfase podía darle un poquito de, lograr un poquito mejor volumen que con el celular. Entonces yo digo, está, ok, que eso quiere decir que le puedo dar un poquito de ganancia o puedo ponerle incluso un preamplificador. Obviamente lo ideal hubiera sido un preamplificador activo, ¿bien? Con una pila, por ejemplo, un amplificador con una pila a 1,5 que me subió un poquito el volumen y así yo tenía una señal más alta aquí, ¿bien? Pero en este caso, de hecho, una compensación de un par de decibeles, nada más, a la salida hace que el sonido de las moléculas sea un poco más alto sin distorsionarse. O sea, no hay una distorsión, o sea, no se distorsiona el sonido, se sigue escuchando igualmente claro, ¿bien? Y como yo ya le dije particularmente, estos celulares a mí, detalle es que me gustaba bastante el sonido que tienen, porque tienen una marca de sonido que mayormente es brillante, o sea, que le da un poquito más de brillo al sonido, ¿bien? Pequeña modificación en los graves y en los agudos que a mí hoy día, por lo menos, resulta atractivo. O sea, para mí el hecho de que la música suene un poquitito más brillante, me gusta, está bueno. Entonces, el detalle claro, a mí me faltaba eso, que no tenía un volumen decente, por lo menos a mi manera de ver, no tenía un volumen decente, ¿bien? Entonces, yo hice, haciendo este pequeño detalle, esa modificación, logré hacer un, un, logré mejorar un poco este auricular, un poquito, ¿bien? El detalle claro, a mí me salió muy caro, a mí me salió 1.600 pesos, todo este, todo esto en total me salió en torno a 1.600 pesos, me salió 1.100 pesos el auricular, más los gastos en vídeo, que son 170 pesos, más el cable hecho, 120 pesos. Entonces, me salió en torno a los 52 dólares, más o menos una cosa así, en total, ¿bien? Claro, el detalle es que, el detalle es que, yo sé que por ese precio, por 50, de hecho por 48 dólares, puedo conseguir un AKG 52, que son auriculares, son auriculares de estudio, que tienen una conducción bastante buena, bastante robusta, y tienen un sonido muy bueno, es un sonido plano, obviamente, el detalle es que es plano, pero en este caso, si yo quisiera agregarle el brillo, haría lo mismo, haría lo mismo, le haría una ecualización básica con el AIMP, para que se escucharan bien, ¿bien? Claro, el detalle es que, yo quería en algún momento comprarme esos auriculares, que son los AKG 52, porque de hecho, estos días, un compañero mío, los trajo, los estuvo probando, y son auriculares que me gustaron mucho, hasta que escuché estos, hasta que probé estos, y obviamente, estos son mejores, ¿bien? Para mí, estos son mejores, ¿bien? El detalle es, se puede mejorar un poquito, ¿no? Entonces, el detalle es, unos auriculares de estudio, cuando ustedes lo vayan a comprar, 350 pesos, 330, 320, de hecho, en algunos lugares, ¿bien? Gastándose un poquito más, unos 300 pesos más, podríamos comprar un cable tipo cordal, como sería esto, ¿bien? Esto es un cable cordal, los mouse, por lo general, por lo general, este tipo de cables, que es un cable flexible, que es un cable que por dentro lleva una malla, ¿bien? Por lo tanto, tiene menor nivel de ruido, ¿bien? Y es un cable, en este caso, sería lo ideal para un auricular de este tipo, sería un cable cordal, ¿bien? Como ese que yo le voy a mostrar, ¿bien? Ese cable cordal, se da en torno a unos 350 pesos más, o sea que, nos haría prácticamente lo mismo que nos vale el auricular, pero, si nos gusta eso, si particularmente nos gusta que el sonido de los auriculares sea brillante, o sea que, nos realce, básicamente, un poquito, los agudos, por unos 700 pesos más o menos, en las dos cosas, entre las dos cosas, entre el cable y el auricular, unos 700 pesos más o menos, gastaríamos, tendríamos unos auriculares, para escuchar música, bastante buenos, ¿bien? O, por lo menos, eso es lo que yo pienso, ¿bien? Seguramente, yo voy a hacer esa prueba, voy a comprar el cable cordal, voy a comprar los auriculares estos, la versión económica de estos auriculares, o sea, la versión con el precio real, estos auriculares, y, bueno, para ver, para mostrárselos, ¿no? Realmente, seguramente, yo dije que iba a sortear los próximos auriculares que vinieran, los iba a sortear, estos, Minga, los voy a sortear, estos auriculares, entonces, no los cambio por nada, ¿bien? Me van a tener que, me van a tener que matar para que yo los largue estos auriculares, ¿está? Entonces, yo sería, seguramente, conseguir unas auriculares de este tipo, con el cable cordal, y seguramente, esos van a ser los que voy a sortear, ¿bien? Igualmente, ahora ya digo, yo me quedo tranquilo, porque ahora, de hecho, está, me salieron mis 600 pesos, pero son auriculares que yo puedo utilizar con tranquilidad, con mi celular, suenan bien, tiene un buen volumen ahora, con ese pequeño ajuste que yo le hice, detalle es que, ya le digo, la marca de sonido que tienen estos auriculares, a mí me gusta, son auriculares bastante más sobrios, como soy yo, ¿bien? Nosotros, auriculares que eran negros, con las lucesitas, y que eran como mucho más gamers, una estética mucho más, que no va conmigo, ¿bien? Estos circulan mucho más conmigo, porque es una estética mucho más, son tonos pasteles, es mucho más, mucho más sobrio, digamos el caso, ¿bien? No es algo tan, no es algo tan llamativo, al fin y al cabo, son azules, celestes y blancos, pasarían como de la selección uruguaya, ¿no? Y bueno, esto sería todo, sí, bien, realmente, es como, ok, me quedo más tranquilo, me salió 1.600 pesos en total, totalmente, me salió 1.600 pesos, pero me hice de unos buenos auriculares para escuchar con mi celular, ¿bien? Y ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego.